Enamóranos tú Jesús, mi fiel amigo, enamóranos de ti Señor Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás Llévame allá, donde sé que habrá paz Donde tengo que callar, para escucharte hablar Donde todo es realidad, y el tiempo no existe más Una y otra vez, al estar yo junto a ti No me puedo contener, cuando me miras así Ya no hay nada que decir, eres todo para mí Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Jesús, mi fiel amigo Quédate conmigo, no quiero volver atrás 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 Solo en ti Señor Quiero estar Solo en tu presencia Solo contigo Solo contigo queremos estar Señor Levanta tus manos Y deja que Él te ministra Quédate conmigo, no quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Quédate conmigo No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás No quiero volver atrás Haz una oración ahí en tu lugar Dile Señor Yo quiero permanecer solo en ti Que tu presencia nunca se aparte Señor De mí Derrama tu espíritu Señor Sobre nosotros Mi Dios Jesús mi fiel amigo Mi dulce caminar Heme aquí Señor Jesús Mi amigo Jesús Tú eres mi fiel amigo Sí Señor Jesús Solo en ti podemos confiar Señor Tú eres nuestro mejor amigo Dios Amén 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 Gracias por ver el video.